Hola que tal chicos, espero esten bien, saludos al equipo de fútbol varonil y femenil de Covachero 5, Ciudad Constitución. El día de hoy les traigo trabajo de coordinación, el cual vamos a realizar muy sencillo. Necesitamos de material 3 toallas mínimo de tamaño mediano, aproximadamente este tamaño. 3 toallas, si tienen de 3 a 4 toallas, si no tienen de ese tamaño puede ser una sola toalla larga o 2, dependiendo de como se vean las posibilidades. Bueno, nuestra primera serie de ejercicios van a ser calentamiento, todos nuestros ejercicios van a tener una duración de 1 minuto. Mínimo 40 segundos, máximo 1 minuto, descanso entre ejercicio, 40 segundos. Nuestro primer ejercicio va a ser salto de cuerda, simulando que estoy saltando la cuerda, si, ese trabajo lo vamos a realizar durante 1 minuto. Nuestro siguiente ejercicio, como vamos enfocados a la coordinación, es toco rodilla, toco rodilla, toco atrás, toco atrás. Entonces, 1, 1, atrás, atrás, 1, 1, atrás, atrás. Ok, ese es nuestro siguiente ejercicio de calentamiento, igual 1 minuto. Siguiente ejercicio es tocando atrás nada más. Ese tercer ejercicio, y cuarto ejercicio, desplazamiento. 1, 3 pasos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sale? Eso sería nuestra serie de calentamiento, 1 minuto cada uno. Muy bien, continuamos. Nuestro primer ejercicio, vamos a realizar zig zag en las cueillas, ¿sale? Tranquilo, regreso. Muy bien, continuamos. Nuestro siguiente ejercicio es rodillas arriba. Ahí pueden observar más o menos como coloque las toallas. Muy bien. Recuerden que nuestros ejercicios tienen duración de un minuto. Dejamos nuestras tallas en la misma posición y realizamos trabajo de desplazamiento hacia el frente y hacia atrás. Igual, un minutito. Muy bien. Ahora colocamos la toalla de esta manera, figurando una sola toalla a lo largo y hacemos salto en un pie de manera zig zag. Manos en nuestra cintura. Cambio de pie. Muy bien, dejamos la toalla en esta misma posición, bueno, todas las toallas, formando una sola toalla y realizaremos desplazamientos laterales. Entonces, con braseo. Muy bien. Ahora con nuestras toallas, vamos a formar un triángulo. ¿Ok? Empezamos de un extremo. Realiza desplazamiento lateral. Al frente. Atrás. Desplazamiento lateral. Al frente. Atrás. Desplazamiento lateral. Un minuto hacia un lado y otro minuto hacia el otro lado. Muy bien. Ahora voy a realizar el salto en un pie hacia el frente. Termino el salto. Bajo. Toco el piso. Y salto con la misma pierna. Venga. Bajo. Subo. Y salto. ¿Sale? Cambio de pierna. Bueno, estos fueron nuestros ejercicios de coordinación Estos ejercicios los vamos a realizar mínimo dos veces Máximo tres veces cada uno Son en total el número de ejecuciones que vamos a realizar Al finalizar esas dos o tres ejecuciones por cada ejercicio Vamos a realizar un estiramiento Ustedes ya saben cual es De igual manera descansan entre cada ejercicio 40 segundos, les repito Y cada ejercicio va a tener una duración de un minuto Bueno, eso sería todo por el día de hoy Ejercicio de coordinación, trabajemos en casa Y espero verlos pronto, cuídense